Música Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy vamos a hacer un maquillaje de Katrina en colores neones Vamos a comenzar con la ceja, yo estaré haciendo mi ceja La estoy haciendo con la pomada de Anastasia Voy a estar trazando la ceja Por la parte de arriba y por la parte de abajo Ahora la rellené y ahora estoy en la parte de adelante haciendo tipo vellito Música 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 Con el delineador de abon voy a estar limpiando la parte de arriba y la parte de abajo Para definir un poco más la ceja Música 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 Ahora sí que ya limpie mi ceja Voy a estar pasando a este corrector de Mary Kay Que me gusta mucho para la zona de la ojera Y apenas lo estoy probando para el párpado Pero el párpado o las sombras se te cuarte Así que no se los recomiendo Yo es la segunda vez que lo uso Y me volvió a pasar lo mismo que la primera vez Y no lo volveré a poner en los párpados Pero para la zona de las ojeras es muy bueno Música Y lo estoy llevando como pruebas Música Música Voy a continuar con esta sombra roja Música Música Y lo voy a llevar en todo mi párpado móvil Música Música La estoy llevando a toquecitos Música Para que no se nos vayan a hacer líneas Ni tampoco parchoso Música Y voy a pasar a hacer lo mismo del otro lado Música A puros toquecitos lo estoy llevando Música Voy a continuar con este tono rosa Para difuminar Los bordes De la sombra roja Música Voy a llevar A toquecitos Poco a poquito Para ir difuminando Música Y con una brocha Gruesecita Vamos a estar difuminando todo Yo ya estuve difuminando bastante chicos Y voy a utilizar este delineador blanco De naturale Para hacer un delineado Voy a estar utilizando mi primer de Maybelline Sobre todo El rostro Música Música Y voy a utilizar también La base de maquillaje de abón Que está en el tono caramel Música Música Y en la parte de las ojeras Voy a utilizar el de Eliaget Que es el tono nube Música Y ahora si vamos a pasar A sellar todo La base de maquillaje El corrector Voy a estar poniendo En la zona de las ojeras Poquito más polvo Y este polvo Es de Beauty Creation El banana Pero como pueden ver Ya no se ve muy bien De que marca es Porque se le están cayendo Las letras Música 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 Y ahora voy a utilizar Esta paleta de contour De Prolux Y voy a estarme haciendo Mi contorno Sobre todo El rostro Todas las zonas altas Las vamos a estar remarcando Música Música Y ahora vamos a iluminar Con la paletita De Beauty Creation Música Música Cali Glow Voy a estar iluminando Música Voy a regresar A la sombra roja Y voy a estar Aplicando ya En la línea Del agua De abajo Música Y para difuminar Voy a usar La misma rosita Que utilizamos Arriba Para el difuminado Música Y voy a iluminar El lagrimal Música Música Ya con el maquillaje He hecho Voy a pasar Con un lápiz blanco A hacer trazos Para saber En que zonas Voy a llevar La sombra Y Se nos haga Más fácil Llevar sombra En esta parte blanca Para que Se aplique Mejor Aquí estoy Haciendo Los ojos En la nariz Voy a hacer En la frente En la barbilla Y estoy llevando Trazos Con un lápiz Blanco Música 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 Gracias por ver el video. Y también lo voy a estar llevando en el cuello chicos, voy a estar haciendo unos cuadritos chiquitos para simular el huesito del cuello. Ahora sí voy a empezar a aplicar el color, aquí estuve aplicando un color amarillo, un naranja y un morado, pero el amarillo casi no se ve. Y con el delineador blanco que estuvimos utilizando para el delineado del ojo, estoy haciendo la línea. Y en el medio de la nariz voy a hacer una estrellita. Hay media estrella porque no quedó tan estrella, pero ahí hicimos el intento. Vamos a empezar a aplicar la sombra, alrededor del ojo estuve aplicando una sombra naranja y con una brocha delgadita la estoy llevando. Ahora sí, entre las cejas voy a llevar un color azul. Y lo estoy llevando sobre el color blanco. Ahora vamos a hacer un color blanco. Ahora vamos a continuar con un tono morado y estoy cambiando los colores para que se se vea diferente. Ahí voy a llevar un poco más. Y ahora el mismo rojo que lleve los ojos. En la zona de la boca voy a estar mezclando los colores. Voy a llevar el morado, el azul, el rojo, el anaranjado. Ahí sí voy a llevar todos los colores juntos. Y en la barbilla les estoy haciendo lo mismo pues estoy llevando los colores también mezclados. y para la parte del medio para que se mire un poco más marcado. Con el lápiz blanco estoy remarcando para que se mire el degradado. y para la parte del medio para que se vea la parte del medio para que se vea la parte del medio. y para que se vea la parte del medio para que se vea la parte del medio para que se vea la parte del medio. Vieron que marqué con el lápiz blanco pero ahora voy a pasar con el delineador para que se mire un poco más marcado. Así que el lápiz blanco hizo que se difuminara un poco más la sombra con el lápiz. y con el delineador se va a ver un poco los trazos mejor. Voy a ir con este labial negro de Sanijé. Con mucho cuidado. Y para casi finalizar voy a estar marcando los dientes con un delineador neón amarillo pero aquí se ve como verde. Y estoy aplicando máscara de pestañas para ponerme pestañas postizas. Y se mire un poco más dramático este maquillaje. Y así es como se ve el maquillaje. Espero que les haya gustado. Y sería todo por el día de hoy. Gracias por ver el video. Y hasta luego.